Hola amigos de RitmoZone, este es el estreno mundial de mi video con Cañaveral en la oscuridad, espero que les guste. No sé si mañana el sol saldrá, quiera acariciarte, ven a descubrarte, regálame otra piel. Bueno, cuando Cañaveral se acercó a mí, Emir me dijo, bueno, vamos a hacer algo juntos, está padrísimo poder fusionar estos estilos de música. Y me dijo, vamos a hacer algo padre y entonces estuvimos pensando qué canción podía estar increíble para hacer y pensamos en la oscuridad porque tiene este ritmo muy tropical, es una canción que es muy pegajosa, es muy bailable. Entonces queríamos algo romántico, bailable. Y que se pudiera fusionar con todos estos instrumentos que ellos pusieron, que suena espectacular. Entonces pues me encantó, es una canción muy bailable, muy pegajosa, que además a mí en los conciertos pues me ha ido muy bien con esta canción. El video tiene millones de visitas, entonces es una canción que se presta para poder hacer cualquier versión, desde balada, desde una canción más urbana, una más pop, más rock. Bueno, la reacción fue muy, la gente se sorprendió, la reacción fue de sorpresa, definitivamente estaban todos súper sorprendidos porque no se esperaban que fuéramos a fusionar esta canción. Y esta canción desde que la escuchamos, desde que la empecé a grabar, se escuchaba como un sencillo, tenía que ser un sencillo y todos quedamos felices con el resultado. El video se grabó, sí, en mi concierto y pues una energía padrísima en el escenario con Emir, los dos tenemos una química impresionante en cuanto al show y bailamos y me enseñó unos pasos y todo el grupo, todos se portaron muy bien, estuvimos ensayando la canción antes y quedó muy padre. Los pasos me los enseñó Emir porque yo de repente me falla un poquito, como yo siempre, mi personalidad siempre desde muy niña siempre fue rockera, me ha costado mucho de repente meterme a toda la parte más latina, más urbana, más sensual. Y él pues tiene todo este ritmo en la sangre impresionante, entonces me ha contagiado mucho de esa parte que tengo, que tengo, pero que me ha costado mucho mostrar. Emir, Emir es una persona muy profesional, es una persona muy perfeccionista, igual que yo. Los dos nos identificamos en eso porque escuchamos un sonido desde que estamos en el estudio y sabemos que hay que cambiar esta batería y todo el mundo dice, suena increíble y Emir y yo, no, esto suena así, escucha, se oye raro. Entonces tenemos siempre mucha comunicación en ese sentido, en la parte creativa desde el primer día y lo admiro mucho por eso porque no hay tanta gente que sea tan perfeccionista como yo y él es una de las personas que es así, él quiere que todo quede perfecto, que puede ser un defecto y puede ser una virtud porque la pasas muy mal cuando no salen las cosas como quieres. Son géneros diferentes, pero finalmente la música es música, no importa el género, mientras sientas lo que estás cantando, mientras te sientas cómoda, cómodo con lo que estás expresando y te identifiques, eso es lo que hace la diferencia. Yo creo que no hay que, yo nunca me he querido encasillar en un género, por eso siempre he hecho cosas diferentes y puedo hacer pop y puedo hacer rock y puedo hacer más urbano porque siempre es sobre la música, es sobre lo que estás hablando y que a la gente le llegue al corazón, eso es lo más importante, que todos cuando escuchen digan, esa canción me llega, esa canción me gusta, esa canción la disfruto. Las historias personales son momentos que he vivido o inspiraciones, al escribir las canciones obviamente un disco se vuelve mucho más personal, cada canción tiene mucho más de ti porque no simplemente te la dieron, sino tú te pusiste a escribir, en tu cabeza está esta historia o te imaginaste, entonces definitivamente es mucho más personal. Gracias. 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 Gracias.